Emotivo homenaje al equipo español que ganó la Fed Cup hace 21 años ante Estados Unidos en Valencia. El 26 de noviembre de 1995, España cosechó en las pistas del Club de Tenis Valencia una gesta histórica tras imponerse por 3-2 a Estados Unidos en la final. Se celebró en el Club de Tenis Valencia y no podíamos perder la oportunidad de homenajear a estas grandes campeonas ya que además coincide justo en fechas con la participación y la celebración de nuestro torneo aquí en el Club de Tenis Valencia, el BBVA Open Ciudad de Valencia. El equipo estaba formado por Conchita Martínez, la actual capitana de Copa de Ibiza Arantxa Sánchez Vicario, Vivi Ruano y María Antonia Sánchez Lorenzo. El presidente del Club de Tenis, Ramiro Verdejo, recordaba así este momento deportivo. Y recuerdo ese partido, además me impresionaba ver a Lavenport, que la veía como una gigante. Y recuerdo con qué garra y cómo se jugó aquella final y como digo es un auténtico privilegio el poder celebrarlo. También en dicho homenaje estuvo presente el entonces capitán del equipo. Miko Margets recordaba así la final. Y aunque han pasado 21 años, yo quiero recordar que vosotras chicas dominasteis durante una década el tenis mundial por equipos en su máxima competición, la Copa Federación, ganándola hasta cinco veces. Y nada más, se disputó aquí en el tenis Valencia, que siempre ha sido y sigue siendo, como demuestra el hecho de que estemos aquí celebrando un torneo de altísimo nivel. 21 años después, el Centenario Club de Tenis Valencia ha querido revivir aquel hito deportivo en la primera edición del BBVA Open Ciudad de Valencia.